Esos momentos especiales que duran para siempre, solo Colonial Events te lo ofrece. Los más finos candiles de lluvia de estrellas, una exclusiva de Colonial Events. Escaleras de presentación iluminadas, con capacidad hasta para 700 personas. Pregunta por nuestros paquetes para tu próxima boda, quinceñera o cualquier otro evento. Somos lo más exclusivo del valle. Somos Colonial Events de FARC. Llama al 702-6450.